Música Tenemos zapatos mojados, las manos heladas y pues bueno, estamos trabajando con una serie de reviews de ópticas Música Ahora voy haciendo fotos a esta maravillosa planta Música 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 Buenos días, soy el encatado de NaturPixel, continuamos con la serie de objetivos Thumbrods, esta vez hablaremos del 60 Macro F2.